Vamos con la creación de la tarea personalizada dentro del editor del Behavior Tree. Pulsamos en New Task y se nos abre inmediatamente un nuevo Blueprint. Antes de nada vamos a cerrarlo. Y observa como aquí se nos ha creado el Blueprint con nombre BT Tags Blueprint Base New. Vamos a renombrarlo a BT Tags Localización Aleatoria, por ejemplo, y volvemos a hacer doble clic para abrirlo. Nos aparece en esta versión, pulsa aquí en Open Full Blueprint Editor. Lo que queremos es que cuando la tarea se inicie se ejecute un código. En este caso lo único que queremos es asignar una variable, así que podemos colocar toda nuestra lógica en la inicialización. En el panel de Mi Blueprint colocamos el ratón sobre funciones y aquí veremos un elemento del menú llamado Override. Pulsamos y seleccionamos Receive Execute AI. Esto nos coloca un nodo de evento que se disparará cuando la tarea se inicialice. Pero antes de que podamos comenzar a agregar nuestra lógica, necesitamos tener dos variables dentro de la tarea. Así que vamos a crearlas. Pulsamos en el más. Y a la primera vamos a llamarle Location To. Y como tipo de variable, dentro de Structure, buscamos Blackboard Key Selector, que es el que nos va a permitir referirnos dinámicamente a la variable que tenemos en el Blackboard. Y creamos una segunda variable, a la que llamamos Radio, y como tipo de variable, Float. Es el que determinará el radio máximo desde la posición en la que se encuentra el personaje, en el que se va a poder seleccionar un punto aleatorio. Y tenemos que hacer estas dos variables públicas, ya sabemos, pulsando para que se vea el ojo abierto al lado del nombre. Elaboramos el Blueprint. Si tienes alguna duda, ralentiza el vídeo. Es aquí, en el nodo Gerrandom Reachable Point in Radius, donde tiene lugar toda la magia. Es el que seleccionará un punto aleatorio dentro del radio que le hemos especificado, desde la posición actual de nuestro personaje, controlado por la IA. Pero necesitamos verificar que el nodo ha logrado recuperar el punto, y realizar la tarea con éxito, o si devuelve un fallo. Así que tenemos que ampliar el Blueprint. Código en el que simplemente, si la tarea de la IA puede encontrar un punto aleatorio, asignamos ese punto a nuestro Blackboard, y terminamos la tarea con éxito. Si no es así, la tarea fallará. Y lo último que tenemos que hacer es unir el Event Execute AI con el Branch. Y este sería el resultado final de nuestra tarea personalizada. Acuérdate de compilar y guardar todo. Y ahora tenemos que volver a nuestro árbol de comportamiento. Desde Secuencia, arrastramos una nueva tarea. Y desde Tareas ya tenemos aquí nuestra tarea personalizada. BB Tags, localización aleatoria. Observa como al lado de cada tarea aparece un número, que determina cómo será la ejecución. Así que comprueba que en primer lugar esté la tarea personalizada, porque es la que va a determinar el destino nuevo al que se va a mover, posteriormente que se mueva ese destino, y luego que lleve a cabo una espera de un tiempo determinado. Tienen que estar en este orden para que funcione correctamente. Y con la tarea personalizada seleccionada, comprueba que en Location To aparece Destination, y le tenemos que dar un valor a radio, que será el espacio que se mueva cada vez. Vamos a poner, por ejemplo, 3000. Puedes probar con distintos valores, como con el tiempo de espera. Veamos ahora cómo funciona el sistema de navegación de Unreal. De nuevo muy poderoso, pero igual de sencillo de usar. De hecho, solo tenemos que especificar que parte del mapa queremos que el carácter controlado por la IA pueda moverse. Tenemos que ir al panel Modes, y dentro de Volumes, seleccionamos NAB Mesh Bounce Volume. Ahora tenemos que arrastrar este volumen al mapa, y escalarlo para que ocupe todo el mapa de ejemplo de primera persona que estamos usando, o el mapa que estés usando en su caso. Así que seleccionamos aquí, y llevamos a cabo la ocupación de todo el espacio. Aquí está. Puedes en cualquier momento pulsar la tecla P para que se muestre en verde las zonas del escenario por las que se va a poder mover el personaje. En nuestro caso, son las que están en el suelo, porque no tiene capacidad de saltarse. Podría hacer desde luego, pero no vamos a complicarnos. Como vemos, puede desplazarse por todo el espacio del escenario. Al usar la plantilla de primera persona, no tenemos un carácter, así que vamos a tener que importarlo. Por ejemplo, podemos importar el que usamos en nuestro proyecto de tercera persona del anterior curso. Si no lo tienes, puedes descargarlo desde el último videotutorial de ese curso, o usar uno tuyo, desde luego. También podéis acceder a caracteres gratuitos en el Marketplace, aunque en casi todos los casos tienes que configurarlos antes de usarlos. Nosotros vamos a usar este que ya está configurado, y también nos va a servir para ver cómo importar caracteres entre proyectos. Para hacerlo, tenemos que empezar abriendo el proyecto del que queremos importar el carácter. Aquí está abierto. Y en el navegador de contenidos, buscamos la carpeta ThirdPersonBP, dentro de ella Blueprints, y sobre ThirdPersonCaracter, botón derecho, AssetActionsMigrate. Aquí nos pregunta si queremos migrar junto con el carácter, todas estas otras características que tiene, las queremos también, así que lo dejamos tal como está y pulsamos en OK. Y ahora se abre una ventana en la que tenemos que indicar el proyecto al que queremos llevar a cabo la importación. En este caso, es JuegoLaberinto, y tienes que tener seleccionado el directorio Content y pulsar en Seleccionar Carpeta. E indica aquí que la migración se ha llevado a cabo de modo correcto. Ahora, si volvemos a nuestro proyecto, podemos ver cómo dentro de la carpeta Contenido ya aparece la carpeta FairPersonBP, dentro de la cual tenemos el carácter de tercera persona. Ahora, para utilizarlo, lo primero que hacemos es arrastrar y soltar el carácter dentro de nuestro escenario. Lo situamos para que aparezca en el suelo. Seleccionamos el carácter, buscamos dentro del panel Details la sección Pound y controlamos que aparezca en Autopose Player Disabled, en Autopose AI Placed in World, y aquí en AI Control Class tenemos que buscar BPAI Controller, que es el controller que creamos cuando empezamos el proyecto y que es justo lo que nos queda ahora por hacer, es configurarlo para que utilice el árbol de comportamiento que hemos creado. Así que desde nuestra carpeta IA vamos a acceder al Event Graph de BPAI Controller y desde el Event Begin Play vamos a lanzar el cable y dentro de AI buscamos Ram Behavior Tree. Aquí en el Asset pulsamos y elegimos el Behavior Tree que hemos creado, deambular, y esto es todo. Compilamos y guardamos todo y ahí tenemos el carácter desplazándose por todo el escenario de modo aleatorio. No sabemos hacia dónde va ahora. Con una espera de 5 segundos que es lo que le indicamos. Con esto nos introducimos en el uso de inteligencia artificial en los juegos que a pesar de lo que decía me hizo bastante gracia que era una cosa rara para los juegos no existe ningún videojuego que no use inteligencia artificial sino que haría. Desde luego se escucha cada cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!